Comenzamos con Ibel Gayer, reconocida actriz. Ibel, bueno, participas de la película, sos la abuela de Keylor Navas. Contame un poquito el papel que vos desempeñas y cómo te involucraste en este proyecto. Bueno, a mí me llamaron, me hicieron un casting. Primero uno muy general y después el otro me volvieron a llamar en donde ya hicimos una pequeña escenita donde yo estaba teniendo un parlamento con Keylor Niño. De ahí, pues entonces al día siguiente me llamaron y me dijeron que estaba seleccionada. A partir de ahí, pues empezó la aventura, digamos. Mi papel no es muy grande en cuanto a que esté presente en toda la película, pero las escenas en donde yo participo realmente son con mucho contacto con Keylor Niño, sobre todo. porque ella fue muy importante en la vida de Keylor. Estuvo cerca de él, casi que se puede decir que lo crió y lo formó. Para mí... Le transmitió valores. Le transmitió valores, que yo creo que son los que él tiene actualmente, que los ha mantenido. No. No.